¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Pues el día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Antes de empezar les voy a mostrar quien ganó Robux en el video anterior Recuerden que en cada paso es importante para ganar, así que cúmplanlos Y pues ya saben, me voy a ir a mi grupo, únanse a mi grupo, ya saben si no lo están, únanse Y pues vamos a mandarles Robux a la racita que ganó Ya saben, pues cada video estamos sacando ganadores, así que por favor recuerden dejar su like Y hacer cada paso suscribirse y todo eso, así que pues nada, miren esta personita no está No está Regina, vamos a ver el Hiro, a ver si está el Hiro, a ver vamos a darle por acá Si está, felicidades, acabas de ganar Robux 100 de Robux para ti papu, y pues vamos a ver el David, vamos a ver si el David también está Ya saben chicos, o sea entiendo que hay muchos suscriptores nuevos, pero recuerden, iran, este también ya está Felicidades, acabas de ganar 100 de Robux, madre mía, recuerden seguir cada paso para ganar así como ellos O sea, deja tu like y suscríbete y si puedes unirte al canal, únete, la verdad tiene un montón de ventajas Que onda guapos, que onda guapas de Roblox, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Yo soy Android y el día de hoy chicos, ya saben que cada vez que salen nuevos promo codes, nuevos ítems gratis, nuevos tutoriales Nuevos accesorios, nuevos eventos, todos se los traigo en cuanto sale, el día de hoy acaba de salir un accesorio completamente gratis Y ya les voy a enseñar como canjearlo, es muy fácil y rápidamente lo van a poder canjear Así que pues nada chicos, sigan los pasos que les voy a dar a continuación Recuerden chicos, de que pues, o sea, ponganle atención al tutorial que les hago Y pues yo siempre les traigo un tutorial más corto, más rápido para canjear las cosas Si eres nuevo, no olvides suscribirte, que si llegan a salir, que es muy probable chicos De que próximamente en unas horas salgan accesorios gratis Yo se los voy a estar trayendo en cuanto salgan, así que suscríbanse chicos Y si notan un poco mi voz, así un poco, no sé, así rápida y todo eso Es que estoy emocionado porque Roblox está sacando un montón de accesorios Lo que les voy a dar a continuación y pues ya saben, agreguenme en Roblox Solamente le dan aquí a los tres puntitos, me buscan, se meten a mi perfil y le dan a los tres puntitos y me siguen Así que pues nada, no olviden seguirme chicos, así que pues vamos a darle Recuerden, en la descripción chicos y en los comentarios les voy a estar dejando el link Obviamente aquí se promo codes aquí, pero en el video que van a estar viendo Va a decir, ítem canjea aquí, le voy a poner canjea ítem aquí Ustedes le dan click y los va a estar mandando directamente Pues los va a estar mandando esta parte aquí en Gaming Tech, este sitio web Pues tiene este artículo donde cada vez que salen nuevos accesorios Pues aquí te los trae, ustedes simplemente bajan, bajan, bajan Y aquí les voy a explicar como es de que salieron estos accesorios Gracias a que Roblox los sacó Y si ustedes siguen bajando, aquí van a tener este accesorio chicos Que pueden ver, es un plato, le dan click Y los va a estar mandando directamente a Roblox Como ya anteriormente chicos, se los había traído Les dije que este accesorio iba a salir gratis Y ya salió chicos, ya los puedes obtener completamente gratis Pueden ver aquí Y pues nada chicos, ya saben, el link lo van a tener ahí en la descripción Para que lo corran a canjear Ya salió Es una tremenda locura Es el DPH La verdad chicos, muchos estaban diciendo que iba a salir por promo code Y no chicos, solamente se meten a la página Que van a tener en la descripción Le dan click Y van a poder canjearlo Así que pues nada chicos, súper fácil, súper sencillo A las personas que estén yendo a canjear Y que también agreguen su comentario de Buen artículo Gracias por sacar este artículo Yo que sé, ahí en los comentarios O sea, lo ponen ahí en comentario Su nombre de Roblox Su correo electrónico Y el link de su perfil de Roblox Obviamente el correo es para poder contactarse Vamos a estar sacando ganadores en colaboración Ya saben que este sitio web es patrocinador del canal Y pues la verdad está muy bueno chicos Yo simplemente les recomiendo este sitio Porque cada vez que salen nuevas cosas gratis Ahí están Y pues yo lo estoy checando Ustedes también pueden checar ahí todos los artículos Están sacando artículos nuevos Y de todo, o sea, todo lo que Lo importante de Roblox Ahí lo tocan Así que ahí se los recomiendo Y pues recuerden si quieren cargir este accesorio Que está muy épico la verdad Vamos a meternos aquí a nuestro avatar Pues la verdad es un accesorio muy bueno Van a decir Android Para que aquí Este es un Es como comida y todo eso Vamos a ver Creo que es un sombrero chicos A ver vamos a darle por acá Si es un sombrero Nos sirve bastante para Halloween Ya saben Y pues nada La verdad está súper genial Porque pues es original La verdad Es original Es muy original Y pues nada chicos Ustedes Como les digo En cuanto estén saliendo Nuevos accesorios Que dentro de unas horas Es muy posible Que salgan accesorios nuevos gratis Pues se los voy a estar trayendo Así que pendientes A las notificaciones del canal Recuerden Si se suscriben Activar las notificaciones Chequen eso De que tengan Las notificaciones del canal activas Y pues nada Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chaito